Un, dos, tres, y... Si yo supiera que mañana todo va a estar bien Que alguien se acerque y me diga por favor Ya todo va a pasar, todo va a estar bien Si vos, te fueras casi lejos, bien lejos de acá A un lugar donde no llegue la señal Estoy seguro no voy a olvidar Oh, no Hasta cuando me quieras hacer Oh, no Hasta cuando me quieras hacer Si yo... Dejara de pensar, de pensar en vos Yo sé que todo puede ser mejor Mientras te fumo y me envuelvo Mientras te fumo y me envuelvo Mientras te fumo y me envuelvo Oh, no Mientras te fumo y me envuelvo Mientras te fumo y me envuelvo Mientras te fumo y me envuelvo Oh, no Oh, no Mientras te fumo y me envuelvo 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 hasta cuando hasta cuando me querrás hasta si